Es uno de los campeones por como disputan ustedes los torneos aquí, es uno de los mejores equipos de Colombia, eso es lo que sabemos. Con mucho respeto hacia los azucareros llegó a Cali el Club Paraguayo Cerro Porteño para afrontar la primera fecha de la Copa Libertadores de América. El rival, el Deportivo Cali, que aunque viene sumido en una crisis administrativa y deportiva, para nada le genera exceso de confianza. Puede que no esté pasando un buen momento, pero sabemos que en esta Copa es otra la historia, otra la motivación también y va a ser un partido difícil porque van a jugar de local y van a querer ganar el partido. El exdefensa y ex técnico de la Selección Paraguaya, Francisco Echique Arce, viene a la Sultana del Valle con un solo propósito, no perder con los verdiblancos. Tenemos un buen equipo que hace rato que juegan juntos los futbolistas, ya hace más de años que lo estamos dirigiendo y creemos en esa fuerza para poder competir muy fuerte en todas las llaves. El estratega paraguayo se encontrará con viejos amigos. Tiene un gran líder como Farid, que fue compañero mío y sigue jugando, que me parece que es una gran ganancia para el equipo, por Leonel, por Vladimir, o sea, es un equipo bastante conocido. La idea del cuerpo técnico y jugadores es superar lo hecho en el 2011, cuando llegaron a la semifinal de la Libertadores. El equipo paraguayo viajó a Cali bajo estrictas medidas de seguridad.